en bloqueos, no vaya a pensar que en otra cosa, en bloqueos carreteros, así lo confirma la PGR, la Procuraduría General de la República de México. Gisela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, para informar que Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en la Comisión del Delito de Ataques a las Vías Generales de Comunicación, es decir, bloqueos en carreteras federales con 345 casos cometidos en 2016 y 122 reportados en el primer trimestre de este año, informó el delegado de la Procuraduría General de la República, Javier Villanueva Hernández, luego de hacer un balance de la incidencia delictiva en la entidad. El funcionario indicó que de acuerdo a las carpetas de investigación, este delito responde a la conflictividad social que genera en Oaxaca, donde existen un promedio de 500 organizaciones, quienes en un momento dado pueden adoptar estas acciones como instrumento de presión para obtener respuestas favorables a sus demandas. Sin embargo, reconoció que no se sanciona porque las denuncias no se ratifican para identificar a los presuntos responsables. Por otra parte, normalistas retuvieron al interior de la oficina de la sección 22 del Magisterio a periodistas que hacían entrevistas en su interior, exigían borrar el material de video para dejar a los periodistas libres, después de varias horas fueron liberados. Por otra parte, falleció la joven que fue rociada con gasolina por su pareja dedicada al huachicol en el Istmo de Tehuantepec, específicamente en Matías Romero. Jenny, de 27 años, murió en un hospital de Veracruz durante su atención médica. Por otra parte, y finalmente, el municipio de Analco, en la Sierra Norte, se convirtió en el primer municipio en el estado en firmar por escrito su compromiso con las llamadas Compras Verdes, de manera que a partir de ahora los muebles que adquieran deberán ser de madera certificada. Así, cumplen con un compromiso con el medio ambiente sostenible. Hasta aquí mi reporte. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu familia.